hola mis amores bienvenidos de nuevo al canal de marlene jm blog hoy les traigo una rica y deliciosa receta bacalao con tomate empecemos pues con la elaboración ponemos en el fuego una sartén y agregamos abundante aceite de oliva dejamos que el aceite coja un poco de temperatura no mucho y una vez que el aceite ya haya cogido temperatura vamos a agregar nuestro lomo de bacalao siempre con la carne hacia abajo y la piel hacia arriba dejándolos sellar dos minutos por cada lado ahora volteamos el bacalao y lo dejamos sellar de nuevo otros dos minutos el bacalao es un pescado que a mí me encanta y más con tomate ahora pasamos a retirar después de los pasados dos minutos retiramos el bacalao en un plato esto es una receta de como se dice refrán toma pan y moja es deliciosa esta receta aparte de pues económica me parece y fácil de preparar una vez que ya hemos retirado el bacalao vamos a coger yo en este caso he cogido un plato hondo y he retirado eeeh aceite he retirado este aceite este aceite lo conservo después en la nevera para cuando vaya a ser una paella o un pescado porque lleva el sabor del bacalao ahora una vez apartado ese aceite vamos a agregarle cebolla yo tenía que echar primero el ajo pero bueno se me pasó pero bueno todo queda en la salsa en la salsa dejamos pochar un poco una vez ya pochada la cebolla pasamos a agregar el ajo que vuelvo y les digo tenía que haber sido primero el ajo que la cebolla pero bueno no pasa nada en este caso aquí estamos echando el ajo mezclamos la verdura mezclamos la verdura ahora paso a echarle pimiento colorado pimiento pimentón me equivoco siempre con esa verdura revolvemos revolvemos dejamos pochar ahora paso a echar el pimiento bien picadito revolvemos la verdura que se mezclen los sabores una vez pochada la verdura paso a agregar sal una cucharada pequeña de sal vamos a echar las especies perejil echamos orégano romero tomillo tomillo vamos a echarle pimienta en grano molida una vez una vez una vez añadían las especies pasamos a mezclar para que se liguen con la verdura y le voy a añadir algo que no lo había hecho yo pero se me ocurrió añadirle vino blanco a la salsa que creo que va a quedar riquísima porque el vino blanco está estupendo el vino blanco el vino tinto está estupendo en las comidas y lo más seguro es que va a quedar riquísimo ahora paso a seguir añadimos el tomate frito tomate frito yo uso tomate frito ya preparado añadimos al gusto añadimos al gusto las personas que no tengan o no quieran usar este tomate o no les guste también pueden añadirle tomate natural bien picadito y un consejo les doy esa caja se puede lavar a las personas que reciclan esa caja se puede lavar y una vez enjuagada por dentro se escurre para que así no manchen a la hora de ir a tirar la basura a los contenedores revolvemos ya está más que hecha la salsa ahora vamos a añadirle el caldito que ha soltado el bacalao aquí nada se desperdicia mezclamos y esta salsa la vamos a pasar por la turbi y así queda una salsa súper ligera suave riquísima como les digo para mojar con pan hay quien la deja también así sin pasarla pero la verdad que yo prefiero pasarla porque la salsa queda súper suave aquí estamos terminando de pasar el sofrito que quede bien 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 pasado que quede una salsa suavecísima ahora en una sartén añadimos dos cucharadas de la salsa del tomate una vez añadida esa salsa vamos a añadir nuestro bacalao nuestros lomos de bacalao 1, 2, 3 este plato es para dos personas no me gusta nunca poner ni gramos ni nada de esas cosas porque soy de ojo vale ahora una vez añadidos los lomos de bacalao vamos a echarle la salsa por encima y dejarlo que se haga unos cinco minutos porque el bacalao está crudo solamente yo lo he sellado y cinco minutos porque no se puede pasar más porque queda muy seco y así está mucho más rico mucho más jugoso miren que pinta como huele que rico madre mía el bacalao también se puede acompañar con patatas fritas hay quien lo come solo con pan a mí me encanta porque para esa salsa que mejor que una patata frita y a las otras personas que no están acostumbradas a comer pan también que mejor que un arrocito blanco riquísimo o un huevo frito y unas patatas fritas yo las patatas las echo en aceite en el aceite frío y las dejo que se hagan suaves que se cuezan en el aceite y una vez que ya están hechas lo que hago es subir la temperatura para que la patata quede crujiente y con buen sabor si ven que tiene están embombadas ese es un consejo que les doy a la hora de freír las patatas ok mis amores como pueden ver ya hemos terminado con nuestra deliciosa receta ahora vamos a pasar a emplatar este rico y maravilloso pescado también quiero decirles chicas y chicos que este plato es ideal para una cena para un almuerzo una reunión y que mejor ahora que viene san valentín chicos y chicas este plato es ideal para acompañarlo con una buena copa de vino blanco degustarlo y también decirle que muchas gracias por haber llegado hasta el final de mi vídeo no olviden suscribirse activar la campanita dar like compartir si quieren besos chau chau